La Policía de Investigaciones chilena incautó 4.930 dosis de parametoximetanfetamina, PMMA, una droga de síntesis nunca antes vista en el país austral y que en Latinoamérica es solo la segunda vez que se encuentra después de Colombia. Además, 4.810 dosis de éxtasis para un total de 9.740 dosis que al ser comercializadas tendrían un valor aproximado de unos 320.000 dólares. La droga, que provenía de España y sería trasladada hasta la ciudad costera de Valparaíso, estaba escondida en dos encomiendas que supuestamente contenían juegos de salón y juguetes para niños. La policía informó que aún no hay personas detenidas vinculadas a este tráfico de drogas, incautada el pasado martes en el aeropuerto de Santiago. La droga se compone de un derivado anfetamínico con una toxicidad mucho más elevada que la que contiene el éxtasis. La PMMA es una sustancia que tarda más tiempo en hacer efecto que otras drogas, por lo que la persona puede llegar a tomar una dosis adicional, pensando que la anterior no ha hecho efecto, por eso su peligrosidad generalmente produce hipotermia, hiperactividad, aumento de la presión arterial, alteraciones tanto físicas como mentales y exceso de serotonina en el cuerpo.